Y bueno, vamos a dar inicio con esta cápsula donde nuestro buen amigo Eruviel Panda, finalista de Masterchef de esta temporada 2020, dio el todo y pues nuestros amigos de Somos Vatos prepararon con él algo delicioso, ¿verdad? Efectivamente, la verdad es que preparamos unos platillos con órganos reproductivos de animales y muy apetitosos, ¿eh? Muy apetitosos. Nada que no hayas probado antes, mi querido Aldair, pero la verdad es que sí, quedó de rechupete, yo lo sigo todavía repitiendo y si lo quieren saber, si lo quieren ver, chequenlo en el canal de Ey Pato. ¡Ahí está! ¡Ey Pato! Lo van a gozar. ¡Bandita Eruviel! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, señores. El momento caro de esta cápsula directamente desde Xactositlán, Veracruz. Gracias por viajar más de 400 kilómetros, señores. Nada, hermano. Queríamos hacer esto para cocinar al estilo de Somos Vatos. Hoy vamos a cocinar como Vatos, señores, realmente porque ese color de pelo está muy horrible. A ver, ¿qué tengo a este lado? ¿Qué es esto, mi querida Pantita? Se ve bueno, ¿eh? Piring de Chivo. Qué rico, ¿no? Pózalo, siéntelo. Siéntelo, de los hilos, ¿de este lado qué creen que tengo? Eh, ya me imaginé. ¡Cara! No sabía, verán nomás los... El complemento ideal, una creería de Chivo, señores, vamos a hacer unos taquitos con tortilla de mano y vamos a hacer un consomé al estilo de Xactositlán, Veracruz. Como se hace aquí el Chivo, delicioso. Vamos a cocinar. ¡Como Vatos! Pura testosterona, chavos. Ya vamos a empezar a cocinar esta machaca, papi. Y ahora sí, a ver, ¿con qué vamos a empezar? Muértanlo, señores, con qué vamos a empezar. Miren, este es el Chito, ya saben. Y ahí, mira, así nomás le vamos a quitar un poquito de sal y va directo al caldito. Ya tengo acá, mira, los chiles, cebolla, aquí todas las llevas de olor para echarlo al caldo. Pártese Chito, ¿sí? Ve, mira, para que vean que es puro macizo. ¡Ay, no! ¡Despacito! No, ya está. No, pura maciza. Pura maciza. Debe ser un Chivo negro. Igualito que el chivo negro. Y este, vamos a hacerle un taquito, miren, nomás, que chavada. O sea, pero de ahí que te comes, te comes todo. Todo, hasta el caldito que le sale a la... ¡Ah! ¿Cómo crees? ¿Y qué es el caldito que le puso el caldito? ¡Como va a hacer semen, el bebé! Pura maciza, señores. Pues, ahí, aquí se hacen las vaquitas, miren, aquí salen las vaquitas. ¡Ja, ja, ja! Vean que es maravilloso corte. ¡Se ve chido, eh! ¡Se ve chido! Maravilloso corte, señores, vean, delicioso, miren, nada más. Si es pura maciza, la verdad, no se vea. ¡Pruébanlo, no pasa nada! Pero, ¿sí se puede comer crudo? ¿Eh? ¿Se puede comer crudo? No, mejor, no, ahorita aquí son los tangos, ¿no? Ahí está embarazado. Ya, ya, es que estás ansioso por probar, digo. ¡Eso, ya ansioso! ¡Pruébanlo, no pasa nada! ¡Pruébanlo, no pasa nada! ¡Pruébanlo, no pasa nada! ¡Pruébanlo, no pasa nada! Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a seguirse haciendo. Esto es un manjar, señores. ¡Es esto que... ¡Aquí vamos dándole! ¡Pruébanlo! 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 ¡Se siente rico, eh! ¡Sí, se siente bastante rico! ¡Uy! ¡Estoy lleno de... ¡De semen de... ¡De chivo! ¡Ay, qué asco! ¡Pruébanlo! ¡Venga, cámaras! ¡Chavos! ¡Tenemos muchos pedidos de chivo! ¡Tenemos muchos chivos! ¡Tenemos muchos chivos! ¡Tenemos muchos señores! ¡Miro bien! ¡Esos vestíbulos aquí ahora! ¡No, no, no! ¡Estamos listos! ¡Por favor, por favor! ¡No, no, no! ¡Ya está, señores! ¡Lo voy a echar firmas! Bueno, miro, bien. Pues ya, platillos listos. Y estaría interesante ver si la gente de tu restaurante le entra. Claro que le van a traer una delicia. Vamos a invitar a todos los que venga la alegría para que lo prueben. Le van a mandar una docena de tacos. Todos van a terminar bien cachotos. Vamos para allá. Vamos a ver quién le entra. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Salen los huevos! Bueno, ¿cómo están? Aquí mi querido Rubíl y Somos Vatos. Se quieren ofrecer un platillo totalmente gratuito. Por favor, ya nos proponen probarlo. ¡Delicioso! Mira, se ve exquisito. ¿Por qué no lo pruebas? ¡Pruébelo! 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 Mira, mira, mira. Voy a probarlo. Si te gusta, come su también. ¿Qué te puede hacer? Órale, mamá, mamá. Que lo pruebe, que lo pruebe. Mucho amor. ¿Qué tal? ¡Mmm! Traen una, muchacha, por favor. ¿Qué tal? Hay que tomarle otra chica, por favor. No, no, yo primero quiero saber qué es y se lo prueben ustedes. Una cucharada. ¿Quieres saber qué es? Que lo pruebe. Que lo pruebe. Bueno, pues viene siendo lo que es el palo de un chivo, mi querido. ¡El palo de un chivo! ¡Delicioso! 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 Lo preparé yo muy poco. ¡Muy bien! ¿También te ayudamos? No, 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 no. ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué tal son para los tacos? Pues a mí me encantan los tacos. Y a mí igual. Es cierto. Queremos darles unos taquitos preparados aquí por el ganador de Masterchef. Pero quiero que me adivinen a ver de qué son. Tiene que hacer. Si adivinen de qué son, les voy a dar una cerveza ahorita. Ah, bueno. A ver, pruébelo. Vamos, venga. Vámonos, vamos. Si te está reencantando. A ver. Ahora vas tú. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si eran los ojos. Eso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, ¿de qué crees que sea, Pati? Como de suadero. Como de... Asado, ¿no? Brazosito. Como de suadero. Ah, es súper raro, pero sabroso. Viscoso, pero sabroso. Viscoso, pero rico. ¿Podrías decir que te encantó? Qué bueno. Está bueno. Bueno, es de testículo de chivo. No. No, pues sí. Rico, ¿no? Buenísimo. Yo creo que hay unos dientes. Sí, unos dientes. Estoy intentando seriamente meterlo al mismo. A ver, a ver, a ver. Le gustó, le gustó. A ver. ¡Mmm, delicioso! Qué bueno es. Un poquito de magia. A ver. Pero vean, en la carne está todo. Ah, en la carne. No, no. Vamos a meterlo todo con chino. Sí, sí, sí. Todo, todo. ¿Lo aprueba? Está delicioso. ¿Tiene check? ¿Lo meto al menú o qué opina? Sí. Pues no opinaron, no ganaron, así es que van a tener que pagar su cerveza. Gracias por participar. Cada taco de huevo está en 400 pesos, entonces vienen en su cuenta, va. Te los dejo disfrutar otra vez. Muchísimas gracias por probar. ¿Qué tal, mis papis? Entonces, testículo de chivo aprobado. Sí, aprobado. Sí, aprobado. Ok. Bueno, de todos siguen teniendo 400 pesos. Ahí se me mando la cuenta, gracias. Un muchísimo gusto hice la comida para toda la gente, pero en especial para ustedes que venían de somos vatos, a ver qué tal. Te ayudamos, también te ayudamos. Claro. No, 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 no están estorbando. Enidioso, envidioso. Enidioso. Pruebenlo ya, vamos. ¿Eso? Por eso lo ganaste. A ver, por eso. Pruébelo ya. Tú ya pruébalo. Bueno, lo voy a dar una probadita chiquita. No, 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 no. Prueba lo normal. A ver, ahí está la pieza. Ahí está la pieza. Ahí está la pieza. Ahí ya la encontraste. Márdenlo, márdenlo. No métela toda. A ver, a ver. No, no, no. Un ratito. Era una probadita. A ver, dale. Llegue. Es duro. Sí. Está más chiquosa que la mía, eh. Es duro. 3, 2, 1. Ganadora la carne. Ya. Chúpala, chúpala, chúpala. Este carne es para chupar. Así, mira. Pues está, está bueno. Este. Sabe raro. Sabe raro. Pero, ¿sí sabe como a virilidad? No, pues me siento más viril ahora. Sí. Ya veo más negro tu pelo cada momento. Fíjate, que me gusta. Tienes hasta más pelos. Más barba, señor. Yo creo que a la señora sí le gustó. O sea, no es algo que sepa feo. Pero, pues está raro. No lo comerías diario. No diario, pero es infante. Para una cruda. Pues a lo mejor cuando me sienta triste. Es un penecito cada sábado. Cuando recuerdes a alguien de tu infancia. A ver, puede ser. ¿Puede ser pene? ¿Qué opinó qué? Viernes de pene. Check. Check. Aprobado. Vamos de este lado. Yo sí tengo miedo. ¿Por qué? Es una chulada. Es que tiene semen. Ay, pero... Nunca he probado el semen. Ya prueba al hombre. Ya, que yo decía algo. Pero no puedo decirlo. Pruébalo. A ver. Te prepara. Punta a fuego. Delicioso. Guau. Guau. No, 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 no. No, no, no. Aguante. Aguante. Somos vatos, señores. Somos vatos, somos vatos. No, si puedes. Pruébelos. No son huevos. De ahí salen los borreguitos. Recuerda que ahí salen los borreguitos. Cuántas borreguitos. Estás comiendo como cien mil borreguitos ahí, eh. Déjame decirte. No. No hay papel. Hey, que tal amigos de Radio Veracruz. Nosotros somos vatos. Y sigan a Ey Pato.